Si una maestra de 25 años tiene sexo oral con su alumno de 16 años, ¿qué pasará? Es el mismo castigo que si hubiera tenido sexo convencional con el alumno. Es diferente código, es una violación del Código Penal Seción 287, paréntesis B, paréntesis 1. Eso conlleva una pena potencial de hasta 3 años en la prisión estatal, más tener que registrarse como delincuente sexual por vida. Es el mismo castigo si tiene sexo convencional versus sexo oral, no se puede hacer, absolutamente no. Y el consentimiento de la supuesta víctima no va a ser una defensa. Obviamente si lo hace a fuerzas, el castigo es peor, pero con consentimiento no nos hace diferencia porque no tiene sus 18 años. El 287, paréntesis B, paréntesis 1, indica que es contra la ley hacer esto. Es una felonía, es un delito grave, como dije, conlleva una pena potencial de hasta 3 años en prisión, más tener que registrarse como delincuente sexual por vida. De cualquier forma, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado penalista, abogado de defensa criminal aquí en el Ari de la Bahía, Norte California. Si usted quisiera aprender más de los casos criminales, no se olviden visitar a nuestro canal de YouTube, Abogado Criminalista Ari de la Bahía y suscríbase. Y si usted quisiera obtener notificaciones de otros videos en el futuro, no se olviden tocar el botón de la campana. Pero, si alguien en su familia, si un amigo suyo, si usted ha sido arrestado por haber cometido cualquier delito aquí en el Ari de la Bahía, Norte California, llame ahora para hacer una cita. Marque 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Alexander Cross, abogado criminalista.